pues tal vez en ese aspecto pues algo justo no es bueno para mi parecer no lo es porque pues haces un torneo bueno por así decirlo entrar en quinto lugar que en esta ocasión fue Monterrey que entró en quinto Puebla en doceavo lugar y lo elimina entonces pues todo lo que hizo en el torneo en un partido quedó fuera pero como dices es lo que toca entonces ya estamos los ocho, los ocho de liguilla entonces hay que enfrentar este compromiso con pues ahora sí con toda la seriedad que empezamos de nuevo para lograr el campeonato la verdad que no porque el equipo estas dos semanas que tuvimos que esperar la verdad que estuvimos enfocados, estuvimos trabajando al máximo con lo que nos pedía el cuerpo técnico que teníamos que mejorar tuvimos tres partidos de preparación que nos ayudó bastante entonces y de corazón y de garra y todo eso créeme que nosotros estamos también preparados para para meterlo en cada partido y salir victoriosos y de no no